En la provincia de Jujuy, creemos en la educación pública como la clave para un futuro mejor. Hoy nuestros docentes se sumaron al programa de formación docente, a través de la plataforma virtual Promase, accediendo a una variedad de cursos y recursos educativos de alta calidad, utilizando herramientas innovadoras en nuestra plataforma de formación, transformando así sus métodos de enseñanza y actualizando sus conocimientos. Además, estamos presentes en el territorio, apoyando a nuestros educadores con las rutas de formación presenciales. Y lo mejor de todo, estas capacitaciones son completamente gratuitas y brindan puntaje docente, impulsando el crecimiento profesional de quienes participan. Transformamos la educación desde el corazón de Jujuy, comprometidos con nuestros estudiantes. Gobierno de Jujuy Estamos construyendo tu futuro con energía.